Muy buenas chicos, FIFA 19 está en la vuelta de la esquina y en mi canal tengo un vídeo, el vídeo anterior que he subido que es hablando de cómo comprar FIFA 19 de la forma más barata posible, os invito a que os paséis por ahí y otra cosa más y es que os invito a que también os descarguéis la aplicación que tenéis en la descripción para no perderos ningún partido de la temporada, así que vamos con el vídeo Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, bienvenidos a mi cuenta de FIFA 18 Ultimate Team ya subí un vídeo hace un par de semanas, una semana, no sé cuándo fue, pero subí un vídeo hace poco despidiéndome de FIFA 18, pero la verdad es que me cuesta un poco despedirme, no me he despedido bien la verdad es que no he enseñado las cosas que quería enseñaros de FIFA 18 hay cosas que aún tengo que subir sobre FIFA 18, porque tenemos dudas como lo de ¿se pueden pasar las monedas de FIFA 18 a FIFA 19? ¿por qué pasa si tengo el mercado bloqueado? todas esas cosas tengo que responderlas, así que eso os subiré un par de vídeos esta semana para explicaros este vídeo consiste en explicaros lo que yo he conseguido en un año jugando FIFA 18 haciendo todo lo que he hecho, os voy a explicarlo y que es lo que he conseguido pues en mi cuenta principal, que al fin y al cabo es esta mi cuenta principal la cosa es que en esta cuenta pone Varo, porque Varo ha estado jugando en mi cuenta esta cuenta es Nicopoyel69 y Varo pues va a volver a FIFA, que nada, va a volver este septiembre así que ya veréis cosas con él, con Varo y bueno, lo que os quería enseñar es simplemente esto, lo que he conseguido o sea, podéis ver un poquito, ¿no? el equipo, ya el equipo en sí es una sacada ahora puede ser considerado un equipo normalito, porque es que siempre veo gente con equipazos entonces claro, puede considerarse un equipo normalito y todo, pero bueno la cosa es, que os quería enseñar, y es lo de beneficio de transferencias que esto es algo muy importante que os quiero enseñar nos vemos a marcadores y como veis en marcadores, tenemos que fijarnos en beneficio de transferencias aquí pone 23 millones, tenemos que ver donde estoy yo ahí estoy yo y tenemos de beneficio de transferencias 26 millones mi objetivo para FIFA 19 es tener 50 millones o sea que 26 millones se me queda poco para FIFA 19 es decir, que yo quiero sacar de transferencias de beneficios 50 millones y eso es lo que voy a intentar conseguir si me sale todo muy bien, a lo mejor consigo más y si me tocan jugadores muy caros, también consigo más pero la cosa es que mi idea es conseguir 50 millones de beneficio de transferencias ¿cómo podré conseguir eso? pues muy simple tradeando todos los días vendese veces tal, tal, tal ¿por qué esta cuenta la dejé abandonada? sí chicos, esta cuenta hace dos meses seguía jugando con edital, pero la dejé abandonada hace dos meses me fui a otra cuenta, que ya visteis vídeos con esa cuenta con equipos ahí, tal, tal, tal que gracias a 5mmo pude conseguirla ahí fue porque me cambié ¿y por qué me cambié de cuenta? os preguntaréis pues muy simple chicos por un problema muy simple y es este no podía usar el mercado no podía usar el mercado ¿por qué? porque Asports decidió bloquearme el mercado ¿y por qué me he decidido bloquear el mercado? muy simple yo os voy a ser muy sincero yo cogí me salió algo muy tocho en en otra cuenta no sé, me pasé unas monedas de SBCs que hice en una cuenta y tonto fui yo que no me las pasé de forma segura me las pasé demasiado rápido pim pam no fui de forma segura y claro me había salido ya previamente un aviso que me quitó 300.000 monedas o por ahí 400.000 es una putada que te quiten tantas monedas pero dije mejor que me quiten monedas a que me van en la cuenta pero claro luego ya me bloquearon el mercado aún así no me frené o sea yo no paré de hacer SBCs no paré de tal bueno ahí sí que lo dejé porque FIFA se había muerto y dije va FIFA está muerto tal pero luego sí que lo echas de menos ¿no? pero vamos luego veis mi otra cuenta y vamos en la otra cuenta tengo casi 2 o 3 millones de monedas así que bueno no pasa nada que jugar no me voy a aburrir hay jugadores a casco porro bueno como dejé pues esta cuenta antes de que muriera pues esta cuenta murió pero fijaos como la dejé chicos fijaos un poquito la plantilla que tenemos aquí que es una plantilla una locura y vamos a ordenarla de menor a mayor entonces nos vamos aquí y nos vamos de menor a mayor tenía más monedas en esta cuenta pues tendría un mejor equipo ya os digo yo que tendría muchas más monedas de no ser por esa putada que me hizo hicieron los cabrones de ella que bloquearon el mercado en plan no sé era con un food festival si te has pasado monedas pero claro como saben ellos que te has pasado monedas no te han enseñado nada lo gracioso es cuando yo llamaba decía vale enseñarme que he hecho mal para no volverlo a repetir no decían nada o sea que igual aunque no hubiera hecho nada me hubieran hecho lo mismo aunque hubiera jugado bien sin pasarme monedas ni nada porque pasarse monedas está prohibido ¿por qué? pues porque consigue monedas de una forma que no es comprando FIFA Points y eso ya le jode y eso es verdad la putada pues que no me enseñaron nada no me enseñaron ninguna prueba y imaginaos que pues no te has pasado monedas has jugado bien te ha salido algo caro lo has vendido has tradeado pues te hacen lo mismo y eso pues en FIFA 19 vamos a ver cómo evitarlo para que no pase pero vamos que se limpian las manos no te quieren ayudar aunque les digas que quieres comprarte FIFA Points o que les digas que te quieres reservar el FIFA 19 les da igual eso o sea que les da igual la cosa es que no os preocupéis si tenéis el mercado bloqueado porque en FIFA 17 por ejemplo no lo tengo bloqueado entonces en FIFA 19 no lo tendré bloqueado igualmente yo me he reservado el FIFA con Varo en otra cuenta y donde vamos a jugar ahí va a jugar FUT Champions vamos a abrir FIFA Points vamos a abrir muchas cosas FIFA Points regalarle dinero a esos estafadores hombre bueno la cosa es que esta cuenta me la quedaré para hacer experimentos y tal haré cosillas cosillas pues que no me atrevo a hacer en las otras cuentas pues hay yo que sé muchas mejoras de oro muchas mejoras plus tal 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 en esta cuenta así que bueno no metemos en oro de menor a mayor y como veis pues bueno tenemos aquí jugadores tal tal no me he hecho ningún footy ya os digo que no me he hecho ningún footy porque básicamente pues sin mercado pues sudaba de esta cuenta ya pero como veis tenía un montón de footys tenía este este jugador que me encantaba este delantero me encantaba me gustaba bastante era muy chetado y me costó pues eso 15.000 monedas luego a ver que tenemos por aquí el Christensen también que jugó unos cuantos partidos con él y son jugadores que bueno a estas alturas dirás joder son cojos pero cuando salieron la verdad que molaban bastante estaban bastante chulos 96 de resistencia tiene es cierto que no tiene fuerza pero bueno 96 de resistencia está bastante bien estos jugadores luego tenemos a Meunier que este Meunier me encantaba porque lo podías poner de MC lo podías poner de MCD también lo podías poner podías ponerlo también de central lo podías poner de cualquier posición porque no era lento tenía fuerza resistencia buenas estadísticas defensivas luego este delantero centro que me encantaba también era un delantero centro gratis que te regalaban con los tors y estaba bastante chetado luego tenemos aquí pues rojos de mierda promes SVC Cuaresma SVC que apenas les ha dado uso y ahí a Touré y ahí a Touré Foodbird que fue una sacada esa ya la Touré podían haberlo chetado un poquito más no ponerle 85 de ritmo o algo así pero bueno estaba bastante bien Alessandro Nainggolan Foodmas uno de mis Foodmas favoritos es cierto que me costó bastante caro pero para lo que estaba Nainggolan Eve pues yo decía el Foodmas está más barato y la verdad es que tiene más 80 en todo le pones sombra y va que chutas Nainggolan Foodmas muy bueno Roberto Firmino Path to Glory con los eventos de los Path to Glory Zaha Jugador del Mes Bardi rojo fue gracioso chicos porque me bloquearon el mercado me bloquearon el mercado y justo la recompensa Food Champions de no sé si era oro 3 o tal todos los rojos que me tocaron eran utilizables eran 5 rojos o 3 pero eran buenos o sea era una era una sacada eso luego tenemos aquí a Mandzukic que este Mandzukic me trae malo recuerdo porque es del evento de los Food Festival y la verdad es que los Food Festival fue uno de los peores eventos de FIFA fue de los peores en serio fue de los peores tenemos aquí a Mane Tots ahí está Gnabry Tots un Tots bastante chetado tiene muy buenas estadísticas pero es cojo o sea a mi no me gusta como va no me gustaba como iba Chiesa Tots estos Tots creo que me tocaron en mejoras plus estos fueron los footies que tenía Moraya que me sobraba y decía pues venga vamos a hacer unos footies William Path to Glory ahí está William Path to Glory una muy buena sacada de William Pavlenka Tots un Tots pues inutilizable Son Sonaldo ahí lo tenemos pues a Sonaldo Griezmann Griezmann SBC también me lo hice Walker Tots de 92A una locura este Walker es muy bueno o sea Walker Tots es una sacada Colaroff Tots pues Colaroff Tots también diría que es una sacada porque es muy bueno la verdad es muy bueno luego con Penetres con Nainggolan y va muy bien el Colaroff De Leal y Tots ahí tenemos Saúl Tots estos no los he utilizado pero son jugadores que me han tocado Gullit chicos una de las mejores cartas una carta que sí que me volveré a hacer en FIFA 19 si hay un Gullit yo me lo voy a volver a hacer porque Gullit es buenísimo en serio es el mejor es que es el mejor no hay nada que se compare con Gullit puede que haya jugadores como Mirinkovic Chavich etcétera etcétera pero nada como Gullit no hay nada es que Gullit es increíble es una bestia es muy bueno Gullit en serio es muy bueno es caro también pero es muy bueno tenemos también al Salah especial tenemos un Salah que bueno pues se ha jugado bastante pero ha metido muy pocos goles Roberto Firmino Tots The League Tots uno de los Tots más buenos que recuerdo porque tiene 85 de ritmo le da muy buenas estadísticas Mbappé Mbappé rojo muy bueno Ronaldinho Tots que Ronaldinho Tots bueno está muy bien tal divertido pero no me volveré a hacer un ford de ese estilo o sea no renta es muy caro luego ves jugadores por un millón de monedas que rinden casi igual así que no merece la pena gastarse pues dos millones de monedas en un jugador intransferible no merece la pena para eso gastarte dos millones de monedas pues en un cristiano no sé qué un Neymar tal que hablando de Neymar lo tenemos aquí Neymar One Two Watch que nos salió creo que recordáis bien ese Neymar One Two Watch que nos salió en el canal lo podéis mirar luego tenemos aquí a De Bruyne SBC muy bueno es De Bruyne SBC Jandanovic de portero ahí está David Silva de 95 y no sé qué jugadores más tengo aquí Royce chicos Royce que nos tocó Royce también Royce Tots en los sobres de la Bundes Ronaldo en el 96 brutal este Ronaldo pero ya os digo tengo un montón de jugadores para aburrir no me hace falta comprar nada ni formas físicas pero es que no juego chicos a mí me quitas el mercado y me quitas no sé me quitas muchísimo no puedo estar sin mercado en una cuenta me da igual que estén todos los jugadores del FIFA que no puedo no puedo estar sin mercado aquí está Ramos Totti brutal ese Ramos Totti un montón de partidos he jugado porque me tocó en los Totti y la verdad que increíble ojalá me vuelva a tocar otro Totti en FIFA 19 así que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo no olvidéis de dar like no olvidéis de suscribiros y nada nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chicos adiós